Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y hoy es que tenía que subir este vídeo porque la ruta que hice ayer hice una bajada que me encantó y digo, esta tiene que estar en el canal. Así que nada, son 5 minutos de bajada desde el Puig Campana hasta un sitio donde ya no se podía pasar más porque había una especie de cadena y después he metido un trocito también de una bajada súper chula que bueno, ayer en el vídeo pues tuve que cortar pero hoy la dejo totalmente íntegra, así que nada, disfrutad. Vamos a ver. A ver qué tal está esta bajada, ¿no? A ver qué tal está bajada. 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 Me está encantando este sendero. Nada técnico, pistas espectaculares. ¿Verdad? 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 por aquí Antes no podía hablar mucho, se había soplado el viento de lo lindo, pero ya estábamos de vuelta, última senda, es que me está encantando la ruta que estoy haciendo hoy por aquí, no muy técnica, senderos con mucho flow como este, como habéis visto antes, la subida la he cortado, pero la subida donde hacía viento, que se veía terra mítica y tal, se puede hacer circular, buenas bajadas por aquí. Me da con un árbol en el hombro. No, no, no tende atit el tiempo. No, no. Levantamos la bota a ti, no. Tampoco de los pies. No, 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 no. Tampoco, no. No, no. Lo, no, no. No, 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 no. Pues hasta aquí las dos bajaditas Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like, comentario Y por supuesto quiero a todo el mundo suscrito Nos vemos en Pirineos Chao